La Fiscalía denegó este miércoles el pedido de la terrorista Elena Iparra Aguirre para que se le entregue el cuerpo de su esposo, el cabecilla de Sendero Luminoso, a Vimael Guzmán. A través de su cuenta institucional de Twitter, el Ministerio Público dio a conocer que el fiscal Vladimir Farfán rechazó el pedido realizado luego del fallecimiento de Guzmán Reynoso el pasado sábado 11 de septiembre. El titular de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao tomó esta decisión puesto que ponderó el orden público e interés social. Se especificó en esa línea que el cadáver del fallecido terrorista se mantendrá bajo custodia del Ministerio Público hasta que termine la investigación fiscal. La Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao denegó el pedido de Elena Iparra Aguirre para que se le entregue el cuerpo del terrorista a Vimael Guzmán Reynoso. Para tomar la decisión, el fiscal Vladimir Farfán Queguarucho ponderó el orden público e interés social. El cuerpo quedará bajo custodia del Ministerio Público hasta que termine la investigación fiscal, se lee en la publicación. Esta decisión se produce luego de que el pasado domingo la Corte Superior de Justicia del Callao informó que el primer juzgado de investigación preparatoria permanente del Callao, a cargo del magistrado Sergio Martín Núñez Palacios, declaró inadmisible el pedido de Elena Iparraguirre para que se le entregue el cuerpo de su esposo a Vimael Guzmán, cabecilla de la organización terrorista Sendero Luminoso. Tras la muerte del cabecilla de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, el Ministerio Público informó que una mujer identificada como Iris Yolanda Quiñones Colchado fue quien solicitó formalmente a la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao la entrega del cuerpo del terrorista. En un comunicado, la Fiscalía remarcó que Quiñones Colchado presentó un poder escrito otorgado por Elena Iparraguirre Reboredo, esposa de Vimael Guzmán.